Cuando Dios creó a la humanidad Un árbol plantó Sobre el bien y el mal Hijo, tuyo es todo Lo que hay aquí Más el árbol que Te mostré Prohibido es Desierto yo te digo Si lo tocas Murirás Ay que dolor Cuando el mal Entró al edén Todo cambió Al probar El fruto aquel Que hermoso hubiera sido el mundo Vivir por siempre Junto a él No conocer la muerte No No Que triste Cuando el mal Entró al edén Que hermoso hubiera Nacido el mundo Nacido el mundo Vivir por siempre Junto a él No conocer la muerte No 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 Que triste Cuando el mal Entró al edén Más grande Más grande fue su amor Al enviar Al enviar A Jesús Al unigénito Quien murió Quien murió En la cruz Intenso Fue el tormento Que mi Cristo Padeció Ay que dolor Ay que dolor Cuando el mal Entró al edén Todo cambió Al probar El fruto aquel Que hermoso hubiera Sido el mundo Vivir por siempre Junto a él No 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 Que triste Cuando el mal Entró al edén Que hermoso hubiera Sido el mundo Vivir por siempre Junto a él Junto a él No conocer La muerte No 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 Que triste Cuando el mal Entró al edén No 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 Gracias por ver el video.